Bueno, es en base al ingreso, al voluntariado de ingreso que se largó en la universidad, va a ser de dos días en realidad, el miércoles y el jueves. En primer lugar, el miércoles van a estar los chicos ingresantes de biología trabajando en lo que es la reserva del bosque autóctono en la espinal, con jornada de deforestación y de limpieza del bosque. Y el jueves sumamos al colectivo ambiental, con una iniciativa también de los chicos, de poder ampliar la convocatoria, y ya ahí vamos a trabajar en la reserva provincial del Chocancharaba, con convocatoria abierta para todo el que quiera venir a ayudar a limpiar la reserva. Bueno, están todas las instituciones del colectivo y también están invitados todos los de la mesa, del corredor que venimos trabajando desde el 2017. ¿Cómo se organiza esa limpieza, este recorrido de la reserva? Bueno, lo que vamos a hacer es guantes, bolsas y salir a caminar, de paso conocer, y la municipalidad, la universidad van a poner camiones para poder sacar toda la basura con las bolsas hacia su disposición final. Pero bueno, es así libre, y donde vayamos encontrando basura, la vamos levantando. El año pasado ya se realizó una actividad similar. El año pasado, en noviembre o diciembre, no recuerdo, hicimos la primera limpieza de la reserva, donde sacamos bastante. Ahora parecería que hay un poco menos, pero bueno, hay que empezar a caminar y seguro vamos a encontrar para limpiar ellos. Por último, profesora, recuérdenos entonces, las jornadas de miércoles y jueves, ¿desde qué hora? A partir de las 9 y media hasta las 13 horas. La jornada del miércoles es solo para los ingresantes, y la del jueves están todos invitados para el que quiera venir a ayudar y conocer la reserva.